Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeza, Nero Flores. En este nuevo Linux Tip vamos a ver cómo obtener, entre comillas, la cantidad de datos que ha consumido nuestra computadora Linux o en su defecto, nuestro servidor. Por así decirlo, cuánto hemos descargado y cuánto hemos subido, para que quede un poco más claro. No se te olvide que nosotros tenemos nuestras redes sociales en la descripción en donde nos pueden seguir y adicionar a eso, también tenemos los links de nuestros cursos completamente de pago, que es el complemento, esos son videos complementarios a dichos cursos. Bueno, manos a la obra. Antes que todo, nosotros debemos de saber cuál es la interfaz que nos interesa conocer el consumo de datos. Para ello, vamos a usar IP-Link. La interfaz que en ese preciso momento nos interesa saber es esta, que es la interfaz que se encuentra arriba, ¿vale? Porque las demás se encuentran completamente abajo, ¿cierto? Este es en estado desconocido, que es una tab, este es en estado desconocido, que es una lookback, pero esta está de forma desconectada porque es la interfaz física de red, esta es la wireless. Entonces me interesa saber de esta, ¿cierto? Entonces vamos a darle el comando IP-Link, ¿cierto? Show-deb-nwlp2s0. Cabe resaltar que tu interfaz puede cambiar, ¿no? O sea, la interfaz, el nombre de tu interfaz puede cambiar. Lo mismo que en la del servidor. Eso depende mucho, obviamente, de la distribución donde la tengamos instalada. Bueno, entonces acá ya traemos la interfaz. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Traer las estadísticas. Para ello, vamos a decir, por favor, la S, para que me traiga estadísticas, que muestre estadísticas. Listo, estas son las estadísticas que me muestra. Pero Fran, necesito más información. Entonces, listo, mostramosla de forma detallada, que realmente no cambia mucho, ¿sí? Solamente me agrega esto, de forma adicional. Pero aún así, esto me lo sigue mostrando en información que yo como que no sé. O sea, no me es claro, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago a continuación es indicarle, venga, yo soy un humano, no soy una máquina. Por favor, dígame. En forma que yo como humano pueda entender. Y acá vemos que en ese preciso momento, hemos descargado 1,03 GB. Y hemos enviado 313 MB. ¿Vale? Vamos a hacerla con un pequeño experimento. Vamos a... Vamos a descargar... Por acá nuestro... Nuestro qué. Vamos a dar así un momento. Ahí le escribí el comando watch antes, para que puedas ver cómo se actualiza este dato. Entonces, voy a escribir esto... Debian.org. Vamos a descargar esto. ¿Dónde estás? Vamos a ver acá esta. Listo, vamos a ver esta. Ahí, en ese preciso momento, está empezando a descargar nuestra ISO. ¿Cierto? Mira, acá ya efectivamente empieza a actualizarse. Cada vez que se actualiza cada dos segundos. ¿Sí ves? Entonces, acá, mira, acá me está diciendo, venga, Fran, ya llevamos 2,1, 2,5. Si quieres verlo un poco más rápido, vamos a decirle, venga, no me lo muestre en forma humana, sino que muésteme los bytes. Realmente estás descargando. Cada dos segundos se está actualizando. ¿Ves? Entonces, ahí me está mostrando que efectivamente el usuario está descargando. Vamos a darle cancelar y vamos a ver cómo efectivamente se para esa descarga de que esté encontrada allí. O sea, la información ya no es tan rápida. ¿Cierto? O sea, ya no aumenta tanto porque la información es súper sencilla. Listo. Bueno, entonces, de esa manera, nosotros como administradores o como usuarios podemos ver información relacionada al consumo de datos de nuestra distribución GNU Linux o de nuestro servidor. Espero que este video te haya gustado y te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que si te gusta, dale manito arriba, compartirlo y seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en un próximo Linux Tip.